Hola, bienvenidos a una cápsula más de 365 Inmobiliaria. Soy Daniela García y hoy les voy a platicar qué debo de pagar al momento de comprar una propiedad. Muchas veces cuando tenemos en mente en invertir en un inmueble, consideramos el monto que queremos invertir en, por ejemplo, una casa de 2 millones de pesos, un departamento de 3 millones de pesos y no consideramos los gastos que se originan para que puedas adquirir esta propiedad. Los famosos gastos de escrituración. Estos gastos de escrituración se componen por tres conceptos. El primero es impuestos, el segundo honorarios y el tercero gastos y patentes. En el caso de los impuestos, se genera el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, el ISAI. Este es un impuesto municipal, así que depende de la localidad donde adquieras esta propiedad, el porcentaje que vas a pagar. En el caso de Mérida, es escalonado de acuerdo al monto de escrituración de la vivienda. En el caso de que adquieras una propiedad comercial, llámese bodega, local, oficina, también se genera el impuesto del valor agregado, el IVA, el cual es de un 16%. Pasándonos del lado de los honorarios, estos son los honorarios del notario que va a realizar las escrituras. Y para terminar, en gastos y patentes, tenemos todos los gastos que se generen por la adquisición de la vivienda. En el caso de que estés comprando mediante un crédito hipotecario, por ejemplo, el gasto del avalúo, comisión por apertura y cualquier otro seguro que puedas adquirir. Y las patentes es el pago del registro, bueno, en el registro público de la propiedad, que va a garantizar que esta propiedad es tuya. El porcentaje va a variar de acuerdo, como te mencionaba, a dónde compres una propiedad. Por ejemplo, el día de hoy me encuentro en Concal, el cual el ISAI es del 2%. Entonces, aproximadamente estaríamos pagando un 5% del valor de la propiedad para que la puedas escriturar. Recuerda que esto es solamente un aproximado. El que calcula este monto exacto es el notario que va a realizar las escrituras. Sin embargo, te puedes acercar con cualquiera de nosotros para que te podamos brindar un aproximado de cuánto estarías pagando. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, seguirnos en redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro nuevo contenido. Nos vemos en la próxima cápsula. Adiós. Adiós.